Días comenzaron los preparativos de seguridad en Londres antes de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es costumbre que el presidente se hospede en Winfield House, la residencia del embajador estadounidense en Regent's Park. Se espera que este lunes Biden se reúna con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y con el rey Carlos III por primera vez desde que fue coronado. Londres es la primera parada europea en el itinerario de viaje del presidente Biden esta semana, antes de asistir a la cumbre de la OTAN en Lituania, donde se espera que los países aliados se enfoquen en su respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia. Si la guerra continúa, necesitan mantener esta alianza estrecha. Creo que los Estados Unidos y el Reino Unido trabajando juntos funcionan de manera extremadamente efectiva en esto, dijo este historiador. Tras reunirse con los líderes del Reino Unido, Biden participará en la cumbre de la OTAN, donde los países aliados darán la luz verde a cambios masivos en sus fuerzas armadas ante la creciente amenaza de Rusia en la región. Mucho ha cambiado con la invasión de Ucrania por Rusia, o sea, ya destacando la necesidad para repensar lo que es defensivo colectivo y dando cuenta que esto podría requerir más fuerzas o por lo menos la habilidad de movilizar más fuerzas de forma rápida. La última parada será en Helsinki, donde se espera que el jueves Biden celebre la expansión de la OTAN con Finlandia como el miembro más nuevo de la alianza. Andrea Cruz.